You are my girl Green garage Feliz de Kat Pesimo music I need your love Dedicado a todos los enamorados del mundo Love the song This is for you This is for you Esta noche quiero verte I need your love This is for you Esta noche quiero verte I need your love This is for you, my baby, love This is for you, you are my girl Oh, no, no Cuando yo te veo, mi corazón se transforma Sin ti no hay vida, sin ti no hay historia Please, oh, shumi Quiero hacerte mi novia Yo soy lo bueno, yo no soy una escoria Sin ti no vivo yo, estoy perdido, no Estoy contigo, sí, haz lo que quieras, mi amor Te tendré siempre en mí, te tendré en mi corazón Please don't judge me when you I'm living for you Mi principio y mi final eres tú Please don't judge me when you I'm living for you Please no go, no te vayas I need your love This is for you This is for you This is for you Esta noche quiero verte, I need your love This is for you This is for you This is for you Esta noche quiero verte, I need your love This is for you This is for you This is for you This is for you You are my girl Oh, no, no Oh, no, no You are my girl You are my girl This is for you This is for you This is for you This is for you Esta noche quiero verte I need your love This is for you This is for you This is for you Esta noche quiero verte I need your love No me lo creo todavía Que tú puedas ser mía Please listen, tú mismo he terminado todavía Sin hipocresía Te canto lo que siento cada día Todo el oro por ti daría Cuando veas una estrella en el cielo Ese día sentirás cuánto te quiero Eres el prototipo que activa mis deseos No existen ya palabras pa' decir cuánto te quiero Please don't judge me when you I leave you for you Mi principio y mi final eres tú Please don't judge me when you I leave you for you Please don't go, no te vayas I need your love This is for you This is for you This is for you Esta noche quiero verte I need your love This is for you This is for you This is for you Esta noche quiero verte They need to love, love, love